Descanso en ti, oh Dios, saciame de ti, Él está en este lugar. Descanso en ti, oh Dios, saciame de ti, Él está en este lugar y no hay por qué temer. Jóvenes, la victoria suya es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada mañana, cada mañana, sus ojos han puesto en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada mañana, cada mañana, sus ojos han puesto en mí. En su presencia es tu, saciame de ti, Él está en este lugar. Victoria hay en Él, saciame de ti, Él está en este lugar. Y no hay por qué temer, la victoria suya es. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada mañana, cada mañana, sus ojos han puesto en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada mañana, cada mañana, sus ojos han puesto en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada mañana, cada mañana, sus ojos han puesto en mí. Cada mañana, sus ojos han puesto en mí. Cada mañana, sus ojos han puesto en mí. Cada mañana, sus ojos han puesto en mí.